Una de las cosas que a mí más me sorprendió de vos fue tu presencia, tu empatía. Cómo siempre te mantuviste a pesar de las dificultades que generaba esa negociación. Con lo cual lo que me gustaría saber es cómo cultivas tu empatía. Yo creo que la empatía a uno es algo natural de uno y creo que viene mucho de la mano de algo negativo, que es estar siempre pendiente de los demás. Cuando uno está siempre mirando al otro, a los demás, es como que está siempre pensando qué es lo que lo preocupa, en qué estará pensando, de dónde viene. Es como que uno trata de construir en esos milésimos de segundos en qué situación está esta persona, entonces yo creo que lo más importante es el estar presente. Y la velocidad y la voracidad del día a día hace muchas veces que nosotros no nos conectemos con el presente. Más allá de si es una persona o si es una actividad y poder conectarse con esa persona. Yo digo que cada encuentro es único. Los 30 segundos que yo puedo tener contacto con vos o los 30 segundos que tengo con alguien que acaba de aparecer son momentos que son estímulos que recibimos, que algo generan en nuestra experiencia, en nuestro desarrollo como personas. Entonces yo creo que lo que trato es estar presente y conectarme con la persona. O sea, entender por qué estamos hablando y qué quiere entender esa persona y por qué, o sea, la razón, el por qué. Entonces yo creo que no es algo que cultivo en el día a día, pero es que algo que trato de estar presente en cada minuto, en cada interacción que tengo con las personas. Bueno, vos sabés que la palabra justo que usaste presente creo que te define, ¿no? Vos estás siempre muy presente. Y bueno, por ahí la pregunta es esa. ¿Cómo hacés para estar presente? Y creo que el mundo de hoy, que el celular, la notificación, el WhatsApp, como que nos sacan la atención. El primer año de la facultad tuve una charla de un cura que más callada que era cura, era un filósofo, Ismael Quiles. Y él hablaba mucho de lo que era el cultivar y el cambio de nuestra vida, ¿no? Y la importancia de ser consciente. Dijo, todos los días nosotros recibimos estímulos, imagínate, década del 80 no había celular, no había redes sociales. Vale, los estímulos que recibíamos eran cuatro o cinco canales de televisión, dos diarios y algunas revistas, la radio que eran algunas estaciones, pero las interacciones no eran tan intensas o tan extensas en cantidades como hoy. Pero él decía, cada interacción que tenemos con una persona nos genera un cambio, genera un estímulo. Y ese estímulo hace con que nosotros vayamos cambiando y muchas veces no nos damos cuenta de los cambios que van ocurriendo en nuestras vidas hasta que algo ocurre. Entonces, de repente, un día te encontrás que no te gusta más la sandía. Decís, ¿en qué momento se me gustaba la sandía? Algo pasó y vos te perdiste ese momento que no fuiste consciente de que algo pasó para que vos pudieras transitar a ese lugar. Y eso me llevó mucho a decir, ¿cómo puedo ser yo consciente de los estímulos que me hacen cambiar actitudes, pensamientos o lecturas sobre algo o sobre alguien? Y la otra gran, gran impacto que tuvo en mi vida fue cuando entré en General Motors, a los cuatro meses que estaba en General Motors, eso en Brasil, tuve una evaluación, venía un consultor belga, Marmix, que nos hacía una evaluación a los que éramos potenciales. Y en esa época era ver si yo era potencial a ser promovida gerente. Y era una evaluación súper intensiva, eran cuatro días, he cerrado una sala, teníamos cuatro personas, una en cada rincón, evaluándonos todo el tiempo y éramos cinco siendo evaluados. Y me acuerdo cuando terminó la evaluación, Marmix en su evaluación me dijo, mirá, estos son tus puntos positivos y estos son tus puntos para mejorar. Y yo me guardé las para mejorar. Entonces tenía, bueno, que yo era muy asertiva, que era muy rápida, que con poca información tomaba las decisiones adecuadas, pero que atropellaba a la gente, que no los escuchaba. Y ahí me di cuenta que qué feo es que te atropellen. Entonces me puse en el lugar del otro y dije, ¿cómo es sentirse ser atropellado? ¿Cómo es sentirse que no te escuchan? ¿Cómo es sentirse ignorado? ¿Cómo es sentirse que no te dejan opinar? Y dije, yo no quiero estar en ese lugar, yo quiero que la gente participe. Cada palabra, en cada momento, al grupo que vos mandas un mensaje, tiene un impacto. Y uno tiene que pensar, ¿qué impacto quiero que se genere de forma positiva? Entonces, no lo sé, lo hago eso en 30 segundos, en el momento que lo estoy mandando. Es como que soy consciente y creo que es porque lo he implementado e incorporado en mi forma de ser desde los 17 años. Pero es un trabajo, no es que sale tan natural así. Obviamente que a medida que uno lo practica, es más natural. Bueno, escuchándote, Isela, me estás respondiendo las dos preguntas, ¿no? Primero que es un trabajo difícil, es un trabajo que requiere conciencia. Pero claramente se puede hacer con esfuerzo, pero se puede hacer estar presente, tomar conciencia y decir, me encantó esto que dijiste, las personas evolucionamos. Entonces, con la que te encontraste hace, no sé, 7, 8 años es distinta a la que te encontrás hoy. Y aparte, ¿qué quieres recibir la otra persona? Así que, ¿de alguna manera te estabas preparando para este momento de locura que estamos viviendo? Una cosa es una dimensión de una crisis de repente personal de una persona o una crisis de una empresa. Pero cuando uno empieza a hablar de una crisis de un país y una crisis a nivel global, que es global todo, o sea, no es solamente lo que vos vivís en tu casa, desde repente encontrarte que estás con toda tu familia y te reencontrás con la familia, y te encontrás con tus animales de estimación o no, o estás demasiado solo, o te encontrás que estás demasiado acompañado, y que miras hacia afuera y tu empresa quizás no está tan bien, y el país, y miras el mundo, es abrumador y que corre transversalmente con algo que también impacta mucho, que es el miedo, ¿no? Yo siempre dije que cuando uno tiene que manejar una crisis en una empresa, lo más importante es entender quiénes son las personas que van a estar trabajando con vos en ese proceso de crisis y entender muy bien en qué situación está esa persona emocionalmente, personalmente, porque a veces la persona que está teniendo que manejar una crisis importante en una organización, y te puede hablar que hay que reestructurar o hay que cortar un proyecto, o hay que cerrar una fábrica, que puede ser desde algo muy chico a algo muy grande, hasta inclusive sacar una persona o eliminar un grupo de personas, si esa persona ya tiene una crisis personal en su vida, sea alguien enfermo, un divorcio, un casamiento, son cosas que mueven y movilizan mucho del lado, y no todos tienen esa capacidad de manejar dos crisis al mismo tiempo, dos momentos de inestabilidad emocional porque tocan lo emocional. Y vos hablaste también de la capacidad de escucha, y acabamos de escuchar a voces invisibles recién, entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo en tu organización o en las organizaciones que has pasado, has detectado esas voces y cómo las escuchas? Yo diría que eso es lo más importante, Ceci, porque muchas veces uno escucha lo que quiere, y sabe que esa es la tendencia natural, ¿no? Justo hoy hablábamos de una situación que ayer tuvimos y que alguien puso un mensaje importante, y tres, cuatro personas de mi equipo me dijeron, uy, ese mensaje está direccionado para tal persona. Le digo, eso es lo que ustedes escucharon, tal persona no escuchó ese mensaje de esa forma, o quizás ni lo escuchó. Entonces, uno escucha lo que quiere y cuando... Y lo que puede. Y lo que puede, pero en su equipo muchas veces te van a hacer escuchar, o te van a decir lo que ellos escucharon, o lo que ellos pudieron escuchar, y no necesariamente es que no es correcto, pero quizás hay otras partes de esa información que no te están llegando, que son importantes. Y yo digo que en las organizaciones no es que las cosas se hablan, las cosas ocurren. Y las cosas ocurren viéndolas o no viéndolas, escuchándolas o no escuchándolas, sintiéndolas o no sintiéndolas. Yo creo que lo que más siento falta de este tema del teletrabajo es sentir la gente, sentir la organización. O sea, vos cuando entras en un ascensor y encontraste con alguien que está, que vos ves que todavía no se despegó de la cama, me decís, esta persona algo le pasa. Y vos le podés hacer la pregunta directamente, o podés asociar el mail que te mandaron sobre tal tema, que esta persona está involucrada, es lo que le está matando. Y ahí es donde tenés que tener los 30 segundos de lucidez para poder decir la palabra correcta, para motivar a la persona y no desmotivarla. Entonces, con Capital Humano volvimos a hacer los encuentros que lo traigo desde mi época de General Motors, los aplicamos en Aerolíneas, que son los cafecitos, que es juntarnos con personas de diferentes áreas de la organización, diferentes niveles, para escucharlos. O sea, la excusa es, ven o vengan a traer preguntas. Pero lo que yo hacía era ver, tratar de entender dónde estaba esa persona. O sea, cuál era su medio de trabajo. Y podías ver la gente que ya estaba desesperada para volver, podías ver la gente que estaba cómoda en quedarse en sus casas. Entonces, yo creo que perdí mucho de la conexión entre las personas para ver cómo los equipos están trabajando. Porque creo que esto nos permitió ser más eficientes en burbujas. Entonces, hoy vos elegís con quién querés trabajar. Me gusta más trabajar con fulano, fulano. Bueno, me conecto y hago más reuniones con estas personas. Las personas que no me siento tan cómoda o no me divertía, hago menos reuniones y elijo y me encierro en una burbuja. Y eso uno no lo puede ver. Yo no puedo ver cuáles son las minis burbujas que se empezaron a generar dentro de la organización. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como líderes. Cómo rompemos y nos metemos para poder escuchar qué está pasando. Y a veces uno es mucho más directo. Barra el teléfono, manda un WhatsApp. No te vi tan bien en esta reunión. ¿Qué pasó que no te subiste a esta otra? Contame cómo estás. Y a veces te estoy llamando por video porque quiero verte. Entonces, y uno lo puede hacer con sus equipos y algunas personas, pero tiene que pedirle al equipo que haga lo mismo. Y ahí es el gran desafío, Ceci. O sea, no todos tienen esa habilidad natural del escuchar y de... Sí, y de ver más allá. Sí. Y de generar la empatía para que la otra persona se sienta abierta y cómoda para contarte las cosas. Me pasó, quería empezar a hablar de un tema con algunas personas y fui a hablar con una persona y se me largó a llorar. Yo decía, ¿en qué momento yo no me di cuenta que había tanta angustia en este grupo o en esta persona? Y bueno, yo creo que eso es el gran desafío que tenemos todavía con este formato de teletrabajo, de cómo acercarnos y que la gente pueda transmitir, por más que no lo diga, pueda transmitir cómo está, cómo se viene sintiendo, para que uno los pueda ayudar. Porque al final, ese es el rol nuestro de líder. Es cómo yo elimino todos estos ruidos que te generan para que vos puedas estar más tranquilo para hacer tu trabajo, para que vos seas más eficiente. Dejame ayudarte. Y eso es lo que yo creo que nosotros muchas veces, el escuchar es para eso. Es cómo yo te ayudo para que vos no tengas problemas en poder seguir haciendo tu trabajo de una forma más tranquila. En realidad lo que me estás diciendo es cuáles son las competencias de un líder para manejar estos tiempos de tanta turbulencia, bueno, tiempos pandémicos. Y creo que una de las cosas que dijiste sutilmente y que hoy se habla muchísimo es del bienestar. Creo que todos estamos agotados. Bueno, el término burnout, que parecía como muy lejano, creo que cada vez más está muy cercano hoy a todos. ¿Cómo lo manejas hacia vos y hacia tus equipos? El propio es el más complicado, ¿no? O sea, acá es, haz lo que digo, pero no es lo que yo hago. Pero yo el año pasado, obviamente uno entraba en una pantalla y cuando uno es apasionado por lo que hace, de repente no se da cuenta que ya era hora y te están golpeando la puerta a hora de cenar. Decís, uy, ¿en qué momento se me pasó todo el día? Y dije, bueno, tengo que cortar de alguna forma, ¿no? Entonces dije, bueno, a las 7 de la tarde voy a hacer gimnasia. A las 7 de la tarde me voy a ir a caminar. Y empecé como que a poner horarios de otra actividad o programaba con mi pareja. Decía, bueno, nos vamos a caminar o hay que llevarlo al perro a caminar o algo con mis hijos. Porque era como que alguien me tiene que sacar y rescatar de esta pantalla y de esta burbuja que yo me encerré. Y eso me ayudó muchísimo. O sea, el poder desconectarme por un horario fijo y tener esa disciplina me ayudó mucho. Obviamente la actividad física es clave. Yo siempre digo que es como que tenés que tener el balance del estrés equilibrado, ¿no? Mucho estrés emocional, psicológico o cerebral lo tenés que tratar de equilibrar con un estrés físico porque si no, no podés dormir a la noche. Es como que tenés la cabeza súper acelerada y el cuerpo no te acompañó y no está cansado para dormir. Entonces tenés que descansar el cuerpo para que la cabeza pueda descansar en el mismo momento. Y bueno, creo que el desconectarse es lo más difícil, ¿no? Antes de empezar esta entrevista de forma oficial hablábamos del multitasking y de lo que está generando todo este mundo de conectividad simultánea, ¿no? Uno está en una pantalla y al mismo tiempo está conectado en un WhatsApp y está mandando mails y eso genera más estrés. Entonces recordarle al equipo, decir, miren, yo estoy cansada. El otro día les dije a todos, miren, yo estoy cansada. Y uno de los chicos en mi WhatsApp me dice, Cielo, no sabés la alegría que me da que vos reconozcas que estás cansada porque me lo dijo mi mujer y me lo dijo mi psicóloga hoy. Así que que lo escuche de vos me hace sentir que no está mal que yo diga que yo también estoy cansado. Y yo creo que volver a reforzar de que nosotros estamos cansados y decirle está ok sentirse cansado, está ok que estamos agotados. Y cuando ustedes lo reconozcan, háganlo reconocerlo a sus equipos y háganlo que puedan empezar a respetarles un poco el horario del almuerzo, respetar de marcar las reuniones en horarios, entendiendo que cada uno ha acomodado su horario laboral según la rutina que tiene la familia. Y no ignorarlo, o sea, no podemos ignorar que uno tiene un bebé de tres meses o que el otro tiene un hijo de cinco años o que el otro tiene la abuela o la madre y que se tienen que encargar de algunos temas. Entonces no ignorar ese aspecto es importante para hacer con que de vuelta esa empatía se genere en una motivación para poder seguir aportando. Pero el cansancio y demandar que se tomen vacaciones es lo que más hago. Atado a esto que decís, escuché entre líneas propósito. ¿Qué te parece que está pasando hoy justamente? Porque estamos todos tan agotados. A veces se nos aleja el propósito, ¿no? O lo empezamos a no tener tan palpable para qué trabajamos. ¿Qué visión tenés sobre el propósito y cómo reforzar este concepto en los colaboradores hoy que realmente no vamos más? Sí, yo creo que el propósito, Ceci, va más allá de cuando uno habla del propósito del trabajar, ¿no? Yo creo que el propósito de tu vida, ¿no? O sea, el trabajo es uno de los elementos en tu vida. Puede ser una herramienta clave para un propósito de vida que tengas o puede ser una herramienta importante o algo importante. Pero yo creo que uno tiene que mirarse de vuelta y decir, ¿cuál es mi propósito? Porque cuando uno mira su propósito empieza a decir, ¿cómo balanceo todo lo que realmente necesito para llegar a mi propósito? Entonces, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy que a veces entramos en el mundo de la burbuja del trabajo, de la virtualidad y a veces nos huimos. O sea, a veces el trabajo es una huida de otras cosas que uno no quiere enfrentar que tienen que ver también con la mirada hacia uno y decir, ¿cuál es mi propósito? De poder mirarse en el espejo es, ¿qué quiero para mí? Uno lo lleva a lo personal, pero también lo tiene que llevar la empresa. El cómo la empresa está yendo a sus objetivos o a su propósito, a su visión, lo está haciendo de la mejor forma. Y ahí entramos en tu primer parte de la pregunta de los líderes más humanos, de las empresas que necesitan humanizarse. El propósito de ser líder de mercado, el propósito de mejorar la rentabilidad, el propósito de ganar más plata, tiene que estar atado con el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de gente. Lo hacemos por medio de gente que son nuestros clientes, o sea, lo hacemos para ellos, pero lo hacemos por medio de las personas. O sea, nuestros colaboradores, proveedores, distribuidores. O sea, ellos son los que nos ayudan a construir todos los días nuestro propósito o hacernos descubrir que hay otros propósitos mucho más interesantes de lo que nosotros habíamos definido en primer momento. Y, Sheila, nos están escuchando muchos directores de recursos humanos, mucha gente. Bueno, se está escuchando la comunidad de recursos humanos. ¿Qué le dirías a la comunidad de recursos humanos para que realmente puedan cada vez más ser socios del negocio? Bueno, yo creo que aquí, Ceci, es el gran desafío, ¿no? Porque a veces yo los llamo capital humano porque es realmente nuestro gran capital, son las personas. Pero yo creo que acá hay un gran desafío porque el brazo derecho siempre de los presidentes de las organizaciones fueron los CFOs. Entonces, el brazo derecho siempre es la parte dura, las finanzas, tenemos que ver cómo están los números, la rentabilidad. Vos podés tener un segundo brazo derecho que es el área comercial. Decir, bueno, estos son los resultados, cómo vamos a crecer productos, etc. Si sos una empresa de manufactura, tenés la preocupación. Pero acá hay una persona clave que es la que hace la construcción de todo eso, que es capital humano. Entonces, yo digo que el CEO, el presidente o el dueño de una organización que todavía no lo tiene de capital humano como su mano derecha, izquierda, lo tiene que abrazar y decir, quiero vivir con vos. O sea, ayúdame a poder construir una mejor empresa. Entonces, yo siempre digo que a los de capital humano que se paren de frente, que se hagan valorar. O sea, sé que es difícil llegarle al presidente o al CEO y decir, por favor, presta atención a lo que estoy diciendo. La gente está con burnout, préstame atención, la gente está desmotivada, préstame atención, tenemos que hacer algo. Porque siempre hay otras cosas que son críticas. De vuelta, en el listado de prioridades de lo que es el líder antiguo y de lo que nosotros tenemos que hacer, la empresa tiene que entregar resultados. Si no entregar resultados, los demás no existen. Pero lo que es importante es que Capital Humano los ayude a entender a los líderes, que los resultados se entregan por medio de personas. Y que sean sustentables. Y, Ceci, yo lo comprobé en todas las posiciones que pasé, en General Motors, en Aerolíneas, en el grupo GST, que cuando uno logra tener el compromiso de las personas, cuando uno logra tener esa motivación que genera el compromiso, los resultados financieros... Segan. Ni siquiera la planilla de Excel te los puede explicar. La planilla de Excel te dice uno más uno es dos. Y hay resultados que las organizaciones entregan porque el nivel de compromiso de los colaboradores es tan alto, pero tan alto, que la planilla te dio tres, cuatro, cinco, y vos decís, ¿en qué momento? Y es ahí donde yo creo que Capital Humano tiene que ayudar. Tiene que ayudar a decir dónde están las alarmas dentro de la organización. Acá tenemos un lugarcito donde empieza a haber un foco de desmotivación. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cuáles son las personas tóxicas? Que hay que ayudarlas a capacitarlas y empezar a dar feedback para decir cómo las podemos ayudar para que si son personas imprescindibles técnicamente puedan aportar al resto de la organización. Entonces, para mí hoy son personas claves. Te lo menciono en el grupo, en la holding, que cuando empecé a armar la... Cuando me llamaron para juntar todas estas empresas del sector financiero armar la holding, la primera persona que elegí fue del Capital Humano. Dije, es la primera persona que necesito para ayudar a construir esta nueva organización. Entonces, para mí es como que la columna vertebral de la organización tiene que estar el líder de Capital Humano. Bueno, la verdad entiendo claramente por qué escribiste el libro, un líder en voz, porque sos un líder nato. Y la verdad que me encanta escucharte. Te agradezco que nos hayas abierto tu casa ahora a recibirnos y que podamos compartir este encuentro. Así que muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado en nuestro merced. Un gusto, un gusto recibirlo. Escribí el libro porque creo que nosotros tenemos que pasar y explicar qué hicimos. No es enseñar, es compartir. Uno comparte experiencias y qué me sirvió y qué es lo que sirve. Y realmente siento, como decías al comienzo de nuestra charla, necesitamos humanizar más las organizaciones. O sea, las empresas que van a sobrevivir y van a tener larga vida, las sustentables, reales, son las que van a poner las personas en primer lugar. O sea, los clientes, los accionistas, pero las personas, los colaboradores. Así que bueno, encantada de recibirte acá y de esta charla. Bueno, te agradezco un montón. Gracias.